...con la parte de espectáculo. Ayer se conmovieron con la presencia de Jacqueline Palermo, ¿no? Sí. Ustedes que son insolubres de espectáculo, ¿la vieron ahí? Yo ya la conocía, Jacqueline. Pero como fue tapa de la revista, para usted como si hubiera venido su margenstal. Y dice lo siguiente, vamos. ¡Exclusivo! ¡Implacable! Jacqueline Dutra habló de su escándalo sexual. La ex-mujer de Palermo dijo toda la verdad acerca de la noche fatal de su accidente automovilístico. Desmintió a una revista chimentera que afirmó que los motivos del choque con su 4x4... ...habían sido producto de una noche de sexo y alcohol con todo el plantel de River. No había alcohol en el auto. Absolutamente mentira. Absolutamente mentira y bueno, eso tiene que salir a la luz, ¿no? Que no habrá luz. También la revista dice que estás de novia o saliendo o tenés un romance con el jugador de River, Constanza, ¿verdad? No, no es cierto. ¿Constanzo? ¿Te la quiero? Sí. ¿Cuál es Constanzo? ¿El chico de jugadores inferiores? Pedidardo, Pintón. Ah, sí. ¿No es cierto? No es cierto y aparte como que involucra también los jugadores de River que involucra a todos. En el momento dice que no hay para hablar y puso todo el plantel porque aparte todos saben que viene jugando mal el plantel. Ya no tiene más posibilidad de campeonato y como que pone todo en la misma voz. Pero, perdón, ¿ella es usted separada? Sí. ¿Cuál es el problema? ¿Si tuviera un romance con Constanzo o con... No, pero no, no. No, no, no. Tener un romance con un plantel siempre es grave. No, no dice un plantel. No, no dijo un plantel. No, perdón. No, perdón. Perdón. La señora es separada de Palermo. Sí, tiene todo el bien. ¿Se le ocurre tener un romance con el jugador de River o del Chicago Bull? Que es lo que usted dice. ¿Y cuál es el que tiene derecho a tener una noche con un plantel? ¿No está bien lo que digo yo? No, a mí la versión que me llegó es que el romance era con Amadeo Carrillo. No, no. ¿Eh? No, no. ¿Por qué no lo confirma? ¿Eh? Está perfecto. Solo divertirse con amigas y estar separada. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es eso de los que la acusaron de lo que queda? ¿La pusieron en la tapa? ¿Le pusieron alcohol en el cozo? ¿Le pusieron una garrafa? ¿Le hicieron chocar? No, no. No, yo para mí eso la persona... Te digo una cosa, Jorge. Los periodistas de espectáculos destruyen a la gente con alguna mentira como ahora. No, pero para mí no existe. Lo que me hicieron es que tenía un perfil muy bajo hasta que se separó. Sí. ¿Qué quiere decir eso? A mí me importa la gente decirle... Y ahora porque se fue un asado es la prostituta del año. No, no, no. Y eso es lo que le hicieron. No, no. Le contaron whisky, alcohol, zanahoria, haciendo todo esto. Lo que estoy mirando es que antes no se lo veían los medios y ahora, bueno, se operó, está mucho más linda, aparecen los desfiles. ¿Ustedes creen que están frivolizando ustedes los temas y que condenan a todo el mundo por alguna foto? Yo no condeno, no. Y me importa la necesidad. Esa gente que pasa no me interesa. Perdón, a mí no. Si no, ¿para qué los tocamos? ¿Para qué los tocamos? Sí, pero los pueden tocar con seriedad. ¿Ustedes lo están tocando, Mauro? No, yo estoy tocando que ustedes los comentan. Yo los planteo, como no entiendo nada del espectáculo, ustedes los comentan. Bueno, pero... A veces no hay noticias, Mauro. A veces no hay noticias. Tuvo un accidente, venía a bailar y se envenera toda la noche. Yo la conocí anoche. Yo la conocí anoche. Bueno, Mauro, el enlazado sería el guitarrero. El pregúntale, a ver qué se trata. Bueno, vamos a seguir tratando temas que vienen, enseguida vuelven a hablar con Vanessa.